Hola amigos, yo soy Thelma. Bienvenidos a esta hermosa sección en donde me voy a burlar de ustedes y de sus malditos problemas. O sea, obvio no amigos, no soy tan c***o. O sea, es como... Les agradezco su confianza. Obviamente, yo les voy a decir lo que yo creo dentro de mi experiencia, mis vivencias y mi falta de conocimiento en la vida ajena. Pero, supongo que soy los ojos de buena segunda opinión. O sea, no tiene sentido lo que les estoy diciendo, amigos. Bueno, no me hagan caso. No tomen en serio las cosas que les voy a decir. Si se divorcian, si se pelean con sus papás por andar haciéndome caso, es problema de ustedes. Consejos que tal vez son basura. Sobre detensen no hay engaño. Bye. Consejos que tal vez son basura. Donde me voy a burlar de ustedes y de sus problemas. ¿Cómo va a ser eso? Con los consejos que ustedes me pidieron. Ni vayas a tumbarla en mi cuarto. Bienvenidos a la comodidad de mi cuarto. Es aquí donde sucederá la magia. ¿Qué piensas al respecto a las relaciones de distancia? ¿Qué nos sirven? A menos que tengan como finalidad, pues, estar juntos algún día. O sea, en la misma ciudad. Si es como que, ay, pues vamos a ser novios ahorita. Y, ay, cuando nos veamos. No. Yo no le veo caso. Pérdida de tiempo. Me enfermé tres días, pero soy de esas que aparentan estar bien. Y mi vato se enojó porque no cogimos. Déjalo. Que se enoje. Una puede estar casada y decir, no quiero simplemente porque no le bajaste el aro de la taza y no quiero. Punto. Y ya, se acabó. Sore. Así es. ¿Qué tipo de novio es eso? Unas cachetadas de novio, eh. Imaginarias, obviamente, porque aquí no aceptamos ningún tipo de violencia. Consejos para tener la autoconfianza que tienes. Amigos, ha sido un ch... Ha sido mucho trabajo interior. Todavía no lo logro concretar. Pero estoy en eso. Me siento orgullosa de lo que llevo, pero sí me quiero un chingo. Y, 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 y sorry, pero... Y a veces uno se pierde y se le olvida que uno debe creerse mal. Lactancia materna. Ya casi no me sale leche mi bebé. Apenas tiene un mes que hago, señorita Telma, señorita Telma. Fíjate bien. Ok. Aquí les va. Eh, no lo saben, pero... Tuve dos años exitosos de lactancia materna. Yo era de esas doñas que estaban ahí sentadas, su chamaca empezaba a llorar y seguía platicando. Se acababa la chichi y llorale. Ahí está. Yo, lo que yo hice para que fuera exitosa la lactancia materna es no dejarle de dar. No dejarle de dar, así me estuviera saliendo poquito y estarte turnando de un lado y luego del otro. Y si mientras le estás dando de un lado, igual te la podías sacar del otro lado con la pompa y sacártela. Siempre estártela sacando a cada rato. Porque mientras más te la sacas, más produces. Eso pasa con el cuerpo humano y la maravillosa lactancia materna. Es una chinga. O sea, sí lo es. Vale la pena. También, si no lo puedes hacer, guess what? No se acaba el mundo. Lo importante es que tú y tu bebé estén sanos. No solamente físicamente, tú como mamá mentalmente tienes que estar bien. Porque si no, ¿quién va a cuidar de tu hijo? O sea, así es. Siento que a veces como que glorificamos mucho esto de la lactancia. Pero es frustrante, amigos. Yo lo logré la primera vez, no lo logré. Me frustré mucho. La segunda vez, como que mi hija no agarraba biberones y no me quedo de otra. Más que estarle ahí chingando, chingando, chingando. Acuérdate que cuando te los pegas, a veces se quedan dormidos. Entonces los tienes que despertar. Les picas el cachete y que abran los ojos. Y ya, otra vez. Cosas de bebés. Son raros. Así son. Pero están bonitos. ¿Es normal tener novios para el gusto y para el gasto? No sé si sea normal. No creo. Oye, eso me parece muy buena técnica. Gracias, amiga, por tu consejo. ¿Tratar de reconquistar a un ex se considera una opción o nah? Bueno, yo les he dicho, si se puede dar otra oportunidad, dénsela. Muchas veces, amigos, cuando rompemos y luego nos reconectamos o regresamos con un ex, las dos personas son personas diferentes porque ya crecieron, porque ya maduraron, porque ya vivieron otras cosas y son diferentes. Entonces, si se puede, si se quieren dar la oportunidad, siempre no caigan en lo mismo de antes que los terminó, los llevó a romper, ¿no? No sé qué habrá sido, pero pues, se nos dejo de tarea. Consejos para bajar de peso y no perder la motivación. No creo que yo sea la persona adecuada para andar diciendo esas cosas. Pan integral. Amigos, es un día a la vez. Hay días que no tienes ganas de levantar un dedo. Yo, algo que yo hago es, hago ejercicio, no sé, poco o mucho, lo que sea, que si corro poquito, que si nada más hago una serie de sentadillas. Lo que sea, lo hago aunque traiga hueva. Aunque traiga una flojera y que me esté muriendo de flojera, la hago. Se hacen las cosas con o sin flojera. No tienes flojera, uy, qué padre, qué toda madre. Tienes flojera, sorry, las tienes que hacer. Punto. Y en cuanto a la alimentación, a veces sí, a veces fat. Si tienes chance y si tienes oportunidad de ir a un nutriólogo, hazlo, ve. Hay nutriólogos que tienen planes físicos, de ejercicios físicos y de alimentación. Entonces, búscate, bueno, igual si necesitas así como que ese empujón, a lo mejor el estar pagándole mensualmente al pinche nutriólogo, te dices, y pues ya le estoy pagando, a huevo voy a tener que bajar. A lo mejor esa motivación es la que necesitas. Piénsalo. No me gusta eso de pasar packs y siento que se me agüito mi pareja porque no lo hago. ¿Qué debería hacer? Nada. O sea, el pasar un pack a tu pareja implica un acto de confianza. Si tú no quieres hacerlo, le tengas o no confianza a tu pareja, no pasa nada. Es asunto tuyo. Pero recordemos que actualmente las penas para los hombres, para las personas que pasan los packs, que publican los packs que se pasaron en confianza de una relación de pareja, ¿ya hay penas legales? No sé. Búsquenlo de la ley Olimpia en México, amigos. Es una ley, este... ¿Por qué me odian? Váyanse. Pero ese tipo de cosas de... Siento yo de pasar los packs. Es como lo haces en el momento de confianza, de amor, de atracción, de pasión. Entonces cuando te traicionan exhibiéndolo, que no era la pregunta ni el consejo ni nada de lo que estabas diciendo. Pero el caso es de que si no quieres no tienes que hacerlo. Así se enoja tu pareja, o tu hija, o tu esposo, o tu... No tienes por qué hacerlo. Punto. Aquí no andamos haciendo cosas que no nos gustan. O que no te sientes bien, o que no te sientes cómoda. O sea, igual lo que te estoy diciendo no te está ayudando en nada. Pero... Es... así es. ¿Cómo dejo de encariñarme tan rápido a las personas? Ay, no lo sé. Da... Da todo el amor que tengas para dar. Ay, me siento bien bárbara de rejil. Ah, huevo. Da todo el amor que tengas para dar. Da todo, todo, todo en esa relación. Porque es como... Porque está bien bonito dar y querer a las personas y hacer las cosas bien y... Y el pedo es cuando te pagan mal y ahí te rompen el corazón y entonces pues ya. Ni modo. Así es. Eres una persona a lo mejor linda y de bonitos sentimientos. Y por eso te encariñas tanto con las personas tan rápido. No voy a ver a mi crush por dos meses y tal vez cierren al colegio. Y no lo vuelvo a ver nunca. Espero que le hayas dicho que era tu crush. Y pues yo supongo que es por esto de la cuarentena. Entonces... Eh... Ni modo. Crushes van, crushes vienen, amigos. Tristemente, así es. En unos años vas a tener otro y luego vas a decir... Y este güey que era mi crush estaba bien feo. Pasa. ¿Qué puedo hacerme para hacer para acercarme más al chavo que me gusta? Ya se los he dicho. Probablemente si te gusta un vato, ya lo estalqueaste. Ya sabes quién es. Ya tú revisaste todo su perfil. Conoces a alguien que lo conoce. Este... Ya... Tienes que buscar como un punto en común. Como... Ah... No sé. Su portada en Facebook. Esa madre, la foto grandota que está ahí. Es de Game of Thrones. Oye, ¿qué te pareció la última temporada? ¿Crees que es una basura? O sea... Busca temas afines. Si... Como para empezar la conversación. Eventualmente, si se dan... Si hay química, pues se va a dar. Y si no... Pues ni modo, amiga. Búscate otro. Mándame la chingada. Sí, mándame la chingada. Mi ex volvió a hablarme. Me pone contenta. ¿Qué hago? Lo mismo que les dije en el otro consejo. ¿Puedes seguirle hablando? ¿Puedes... ¿Puedes seguirle hablando? ¿Puedes seguirle hablando? Pero sean... ¡Claros! Con sus emociones, sus sentimientos. Con sus emociones y con sus sentimientos. Así es. No sé cuántos años tengas, amiga. Pero yo a mis casi 40 años puedo decir... Que es una puta hueva cuando no hablas claro de tus emociones y tus sentimientos con una persona. Muchas veces cuando las hablas claro pueden sonar como agresiva. Pero... No estamos aquí para que nos anden... Que anden jugando con nosotros. ¿Cómo le hago para que mi hijo no se quiera comer todo en la casa en esta cuarentena? Mira, yo lo que yo hago, horarios. Horarios y me mantengo estricta en esos malditos horarios. Porque uno como papá es el responsable de lo que come su hijo. Bueno o mal. Uno es el responsable de su chamaco. Horarios y espérate. Y aguántame. Y eso sí, a cada rato. Toma agua. ¿Ya tomaste agua? ¿Ya tomaste agua? Oh, toma agua. O sea... No, sí. No. Ah, ahorita que sé la comida. Espérate antes. Cómete una manzana en lo que está. O sea... Esas cosas, amigos. Yo soy esa mamá enfadada. ¿Cómo le hago para decirle a mi novio que ya no confío en él? No me engañó, pero me ocultó cosas. Posdata. Me hizo que me diera vergüenza hablar de mis sentimientos porque los minimiza. Le vas a decir... Ya no confío en ti. Y no porque me hayas engañado. Pero me has ocultado cosas. Además que minimizas mis sentimientos. Amigo... Ay, no, 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 no. Esta es una cosa que a mí me puede mucho. Porque yo lo viví. Pasa. Hasta cuando uno anda en sus días. Que tienes a tu pareja. Y que te minimizan tus sentimientos y tus emociones. Porque te dicen... Ay, es que andas en tus días. Sí, guess what? Andan mis pinches días. Y mis sentimientos son válidos. Andan mis días. No andan mis días. Esté enojada y esté feliz. Son válidos siempre. Copa. Disculpen, amigos. Me exalto. Dice... Creo que me gusta mi amiga. Y ella tiene novio. Pero siento que... Súper me da indirectas de que le gusto. Pues pregúntale. Hay que arrepentirnos de las cosas que hacemos y no de las cosas que no hacemos. En este caso... Tampoco todas las cosas. O nada más clarifica. Nada más clarifica. Amiga, quiero ver qué pedo. Porque me tiras ya directas. Estoy mal. Lo estoy tomando bien. A lo mejor te dice... Pues si tú me gustas... Si yo te gusta, tú me gustas. Entonces... A lo mejor ella es gane. No lo sé. No sé si estoy teniendo sentido. Creo que esa era mi moza. No era mi moza. Me quiero ir a hacer cuarentena a casa de mi familia. Pero me da miedo llevarme el virus. Más tengo depresión y ansiedad desde que la cuarentena empezó. Mi salud mental decayó mucho. ¡Amiga! ¡Bienvenida al club! Y esto va como para las personas que dicen... Ay, deberías de tomarte más en serio la salud mental. ¿Qué asustes? Yo estoy en un... Espiral de ansiedad. Y de que ya no sé qué hacer. No sé si necesiten saber todas las cosas que me están pasando. Pero sí me están pasando cosas. Amiga, sigue haciendo las cosas que a ti te han funcionado para manejar tu ansiedad. Seamos realistas. Dentro de mis posibilidades, lo único, lo único que está en mis manos que yo puedo hacer es quedarme dentro de casa. Me quedo dentro de casa, lavo, limpio, desinfecto, que las pinches manijas, que el alcohol, que el antibacterial, que si no hay de esa madre, pues pura agua y... Y no salir y no estar en contacto. Pero las recomendaciones es lo único que podemos seguir. A lo mejor si te alejas un poco de las noticias te puede servir también. No sé. Puede ser. ¿Qué hacer con la piel de rostro muy grasosa? Mi consejo principal obviamente es ve al dermatólogo. Después te podría decir... Bueno, no tienes piel de dermatólogo. Obviamente va a costar porque ellos están preparados para ayudarte y eso. Pero seamos sinceros. Uno no siempre puede andar pagando. Entonces, intenta a lo mejor, yo, que yo podría pensar, cambia un poco tu alimentación y cambia a lo mejor un poco tu rutina de cuidado de la piel. Dejé de tragar esta porquería. Ya me siento mejor. Empecé a usar este jabón. No me sirvió. Empecé... Como yo, a mí, siento que... Porque yo tengo la piel seca. Es lo que me ha funcionado. Pura prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. En cuanto a mi skin care. Y pues la alimentación, pues uno sabe cómo lograr tus metas y que no las mate tu jefa. Como mamá, como jefa, es casi lo traes en el pinche ADN, está rompiéndole los sueños y las ilusiones a los hijos, diciéndoles, consigue un trabajo seguro, consigue algo que realmente te dé para comer. ¿Y qué es lo que me decían a mí? Ya les dije, yo como mamá, yo ya no puedo dar ese consejo. O sea, yo les voy a decir, vete en contra de tu mamá, peléate y siempre y cuando tú seas feliz con lo que tú estés haciendo, con tus metas. Hazte un plan. Mire, una especial de Netflix de Tom Segura que decía, siempre y cuando... Parafraseando lo que decía, es mientras estés consciente de que tus metas pueden cambiar, vas a disfrutar el camino. Vas a disfrutar como que lo que vas haciendo para llegar a tus metas y eso te va a hacer sentir realizado. Ah, o resumidas cuentas lo que dice la gente. No es el destino, es el camino. Venga tu madre. Dice, me gusta el best friend de mi papá. O sea, el dude tiene 27 y yo 17. Si tú tienes 17, suponiendo que tu papá te tuvo a los 20, tu papá ya tiene que andarle pegando a los 40. Porque tu papá tiene un amigo de 27 años. O sea, ni yo tengo amigos de 27 años porque los considero muy chicos. Papá con tu papá. Pues no puedes hacer nada. Imagínate que, papá, mira, no puedes hacer nada, eres menor de edad. Punto. Ya. Ahí ya, ahí ya, 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 ya. No hay nada que hacer. Sorry, eres menor de edad. ¿Cómo dejar de ser celosa? Primero me enojo mucho y luego me doy cuenta de que exagero. Siempre que seas celosa, pregúntate por qué estás siendo celosa. Tú dices, ya después me doy cuenta, a lo mejor si tratas de ser consciente en el momento, a lo mejor podría cambiar la situación. ¿Cómo le digo a mis papás que quiero vivir con mi vato? Tengo 25 años. Pues nomás les vas a decir, me voy a ir a vivir con mi vato. Y punto. Si tienes una mamá como la mía, que no creía que iba a durar yo fuera de la casa de ella, te va a decir, aquí te voy a dejar tu cuarto para cuando regreses, para cuando se te ofrezca. Y luego le va a decir a tu hermano, no, no te puedes ir al cuarto de tu hermana, porque qué tal si regresa. Y eventualmente se va a dar cuenta pues de que te fuiste. A lo mejor si es como mi mamá te va a decir, llévate lo que quieras de esta casa, pero me dejas a los perros. Y entonces tus perros después de 10 años ya son perros de tu mamá. En año nuevo, mi ex de hace 5 años me vino a buscar. Yo estoy comprometida, pero me removió sentimientos y la verdad me siento mal. Mi novio no se merece que esté dudando. Mira, aquí puedes aplicar, mándale la chingada y ve a terapia con tu prometido actual. No creo que tu comprometido se merezca que estés dudando. No creo que sea eso. Siento que tú no te mereces estar dudando. Ok, esto es una historia muy grande. Resulta que el güey con el que ando quedando éramos casi novios, I don't know. Me mandó un mensaje diciendo que necesitaba tiempo porque no se sentía igual, así que le dije que estaba bien. La verdad me duele mucho. Éramos muy lindos, teníamos muchas cosas en común. Ay, me está doliendo y me están dando ganas de llorar. Lo extraño, pero no sé si el tiempo que pidió realmente sea eso o que ya sea el final. ¿Qué hago? Te diré más. Me pongo en tu lugar porque es como tenemos una cosa bien bonita y porque la estás cambiando y la estás echando a la basura. Me siento muy mal contigo misma, conmigo misma. No, amiga, no te sientas mal contigo misma. Es lo último que tienes que por tú hacer, sentirte mal contigo misma. Chavos, chavos, ustedes están chavos. ¿Cuál es ese afán de echarse a perder las cosas? O sea, díganse las cosas. Háblenlas. Díganse, sean sinceros con sus sentimientos y con sus emociones, amigos. Es como... Es frustrante para mí leer sus historias porque es como si yo fuera joven, a lo mejor me hubiera evitado mucho dolor durante toda mi vida, diciendo las cosas de una manera clara. Como ahorita las digo, claro que ahorita cuando las digo, parezco una pinche vieja mamona sangrona, pero... No sé. Pero tú no te sientas mal contigo misma. Es lo último que puedes hacer. O sea, porque no es tu culpa, porque no fue... O sea, nada. Está... Ok, dice. La situación es que ella tuvo el delicioso con una pareja nueva. ¿Qué tan rápido es tener el delicioso con una pareja nueva? Siempre y cuando los dos siento yo. Esta es obviamente mi percepción personal. Siempre y cuando los dos estén como muy involucrados y estén muy en la relación, así sea nueva, siento como que no habría problema. Pero luego citas a Arjona. Que si se nos pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. O sea, como que si se le dice el tesorito, es como que ya no te va a pelar. Es la interpretación que yo le puedo dar a Arjona porque Arjona no es... No soy fan de Arjona. Y pasó de ser súper intenso en el buen sentido de la palabra. A dejar de serlo en muchos aspectos. Y me da miedo, mucho miedo pensar que la cague y que ya todo se va a ir para atrás. ¿Y por qué no le preguntas? ¿Por qué dejaste de ser intenso en el buen sentido? No sé, amigos. Les digo que esperan mucho de mí. Yo conozco relaciones que son de One Night Stand y que continúan juntas. Entonces, depende de las personas, yo creo. Y no depende tanto del acto. Mi opinión de señora. Resulta que conocí a un vato, pues, de Estados Unidos. Como yo vivo en frontera con él, pues nos conocimos una vez que fui a comprar allá. Pues empezamos a andar. Él me dijo que sus redes sociales hablábamos. Pues normal, no teníamos ningún motivo para escuchar. Pero un día de supuesta, su supuesta esposa me mandó un mensaje. Y yo de que, shuk. Él andaba ya indocumentado. Primera mentira que, ya que me dijo que era ciudadano y su familia estaba en Chiapas. Y me mandó fotos de que tenía un hijo y hasta documentos legales. Y pues nada, me sentí de la verga. Le dije que, y me negó todo. Que la morra estaba loca. Al final, que le mostré las pruebas. Me dijo que nomás me quería para coger. Y que nomás el hijo. Ay. Y que no me amaba. Y su esposa cero se dio cuenta. Me dijo todo a mí. Y él, y a él lo perdonó. Ay, Dios mío, amiga. Ok. Acabo de tirar mi trago porque me quedé yo muy chuk de eso. Ok. Probablemente tú estabas engranada. Probablemente tú estabas ilusionada y te gustaba. Te acabas de dar cuenta. No vale la pena. No vale la pena. No. No te voy a decir, ve y búscate otro vato. ¿Por qué no? Porque ya sabemos que así uno agarre miles de vatos. No se olvida lo que estás sintiendo. Disfraste. Fúchila. Que se vaya. Eso es todo, amigos. Y yo creo que con eso cerramos ya este momento. Siento que me empezó a oler el estómago de lo que me platicaste. Qué bárbaro. Sí me empezó a oler así como que el así. Amigos, no olviden like, suscribir, comentar. Los quiero.